No, hijo, el país está fregado por el intervencionismo yanqui. ¿Cierto o no? No más, claro. Disculpe, jóvenes. ¿Qué hubo, jefe? ¿Cuándo llegaste? Anoche. Me encontré a tu mamá con otra crisis nerviosa. Solamente vine a decirte que esta mañana la internamos en el hospital de neurología, por si te interesa saberlo. Con permiso, jóvenes. Bueno, pues ahí nos vemos después, porque hay crisis de bronquitis familiar, ¿eh? La manga. ¿Qué? ¿Qué es que ahora sí te... Ahí te la encargo. No te preocupes, ya sabes que... Jefe. Oye, no pude llegar anoche a la casa porque me quedé estudiando con unos cuates. ¿Estudiando? No seas cínico. Todavía estás verde de lo que fumaste. ¿Es así como estudias? ¿Echando relajo y tomando cerveza y jugando billar con tus amigotes? Oh, pues ¿qué te pasa, eh? ¿Qué? Oh, si tomarse una cerveza de vez en cuando o echarse una carambola no tiene nada de malo. Llevas años echándote tus cervezas y jugando a la carambola, solamente pensando en ti. A ti no te importa la casa, ni tu madre, ni tus hermanos, ¿verdad? Ay, por favor, jefe, no me vengas ahorita con ideas pequeñoburguesas. El país está a punto de reventar. Y tú me sales con tu clásico home, sweet home. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Hablar? ¿Pero de qué vamos a hablar tú y yo? ¿Cómo de qué? Sí, si pensamos totalmente diferente. ¿Diferente? ¿Qué tan diferente? A ti lo único que te interesa es tener tu tráiler. Uno, dos o tres. Y ya con eso te sientes muy realizado, ¿no? Para mí la cosa es diferente. Este país necesita un cambio radical en todos los aspectos. ¿Y haciendo grilla en los cafés y en los billares es como vas a ayudar a este cambio de que hablas? ¿Pero cómo grilla? ¿Cómo grilla, hombre? ¿De veras tú qué? Si somos gentes con ideas políticas revolucionarias, actualízate. ¿Que me actualice? ¿Como tú? ¿Fumando mota por los parques? ¿Consumiendo qué sé yo qué clase de drogas? ¿Es así como vas a salvar el país? ¡Contéstame! Llevas seis años en la universidad. Ya debieras haberte recibido. Pero te reprueban siempre. Ya. Y claro, tienes que cambiar de facultad. ¿Es eso lo que te enseñan en la universidad? Y me pregunto, ¿qué demonios estás aprendiendo entonces? Pues a tener conciencia. Sí, señor, conciencia social. ¿Pero tú qué vas a saber de eso? A defender la conciencia de la clase trabajadora. Yo soy la clase trabajadora porque yo sí trabajo. Y aunque yo no tenga preparación, pues a conciencia de que hablas. De todas maneras, lo que comes, lo que vistes, lo que gastas. Y hasta esa conciencia que dices, es gracias a las friegas que yo me pongo en las carreteras. Y si a mi edad soy un hombre fracasado, ¿qué se puede esperar de ti? Que a los 24 años eres un bueno para nada. Que no sabes trabajar ni para ganarte un peso. Espérate. No me vas a romper ahorita el diálogo. Te voy a romper la... Vete al diablo. Espérate tú qué.